...y porque en realidad os quiero acertar otro, entonces me siento muy halagado, me siento muy contento de estar acá y si mayor preámbulo quisiera entonces hacer un boceto de evaluación de lo que he tenido estos diez años y me voy a permitir destacar los aspectos negativos de estos diez años. ¿Qué veo de negativo de la administración del gobierno de Evo Morales durante estos diez años? En primer lugar, y creo que es lo más destacable, lo que más me preocupa, es que creo que en estos diez años el proceso de construcción de la democracia que comenzó en 1982, cuando luego de un ciclo de dictadura militar, el pueblo boliviano movilizado, logra sacar la dictadura militar y empezar la construcción de una institucionalidad democrática, este proceso abierto en 1982 empieza a ser dañado cuando llega el gobierno de Evo Morales. ¿Por qué? Porque desde un comienzo empieza a darse una muestra muy fuerte de autoritarización, de prepotencia, de soberbia. Una soberbia que se repite reiteradamente por la boca de los gobernantes. He quedado muy preocupado, por ejemplo, con lo último que acaba de pasar y con declaraciones del vicepresidente de este país cuando dice ayer anteayer que los opositores son unos tontos y empieza a insultar a Página 7 por ser mentirosos y a Andrés Gómez, el periodista de El Wolf, que ahora está en Radio Compañera, habría sido otro. Es decir, hay autoritarismo en el manejo del lenguaje en el manejo del lenguaje para empezar, un lenguaje muy crudo, muy duro, muy confrontacional, lleno de epítetos. No titubean, no afirman que los que postulamos el voto del no somos los neoliberales, inclusive más grave seríamos la antipatria. Es un lenguaje que propende a dividir a los bolivianos, que propende a hacernos pelear entre nosotros. Pero el autoritarismo no es sólo discursivo. Empieza a dañarse la institucionalidad democrática. Los poderes públicos empiezan a ser subordinados por el Ejecutivo en estos diez años. No sólo que el Parlamento termina siendo un instrumento que no controla el Ejecutivo, un Parlamento tiene que ser siempre crítico y tener que poner algunos límites al ejercicio del poder por parte del Ejecutivo. Un Parlamento que se respeta a sí mismo debiera tener capacidad de hacer crítica, constructiva, crítica para interesar caminos, etc. El Parlamento no cumple esa función. Pero no sólo, también el sistema judicial, los tribunales de justicia, el sistema de fiscalías pasan a ser manejados directamente por el Ejecutivo. El sistema de fiscales termina siendo un sistema de fiscales para perseguir judicialmente a opositores, inventando causas judiciales sumamente llamativas. Por ejemplo, bajan del gobierno de la alcaldía de Potosí a René Joaquino bajo acusación de haber comprado movilidades a precios menores y por haber comprado movilidades viejas. Lo llamativo es que después de esa judicialización en contra de René Joaquino, que termina sacando a Joaquino, quiebra el espíritu de ese individuo y ahora lo tenemos de Senador del Más. El autoritarismo nos quiebra, nos llena de miedo, nos llena de temor. El sistema judicial pasa a ser aparato ejecutivo. Con sistema de fiscalías persiguen judicialmente a los opositores. Juicios y juicios y juicios contra diversos opositores en todo el país. Acumulación de juicios, no me acuerdo bien, pero el señor Juan del Granado, alcalde, en no sé cuántos juicios ahí, Rubén Costa es igual, etcétera, etcétera. El sistema judicial pasa a ser un aparato del poder ejecutivo. Y el tribunal constitucional pasa a ser un aparato ejecutivo. Y el tribunal electoral pasa a ser un aparato ejecutivo. La concentración de poder es sumamente peligrosa en una sociedad. Y eso ha pasado radicalmente estos diez años. Y se reprime y se ejerce el autoritarismo también contra el pueblo. Y contra movilizaciones del pueblo. Algunos de nosotros pueden olvidar lo que ha sucedido con la octava marcha del Típuis. Cuando los compañeros, con una posición a demanda, que no se ha dado a la carretera, salen en marcha y terminan siendo saludamente reprimidos. Yo, como muchos de ustedes, empecé en 2006 con alguna ilusión con relación a este gobierno. Yo no tengo temor a decir quién soy. Yo he acompañado parte del crecimiento de más entre 2000 a 2005. Yo he sido ministro de gobierno. He sido ministro de gobierno en el gobierno de Carlos Mesa. A la única persona, con la única persona que discutí sobre entrar o no de ministro fue con Evo Morales, con quien tenía un contacto político abierto. Evo me dijo, sí, tienes que entrar. Hay que aprender la gestión pública, pero además hay que ver cómo hacemos con el referéndum del gas. Yo había sido parte de los activistas a favor de la nacionalización de Hilo Carrudos. Y entonces, desde esa mi historia, termino viendo y aprendiendo en el proceso, un proceso que hay que tener esperanza y expectativa, pero esa esperanza y expectativa se empieza a quebrar. Yo empecé a tener una visión más y más crítica con relación al gobierno del MAS. Pero cuando viene la represión contra la marcha del ticlis, cuando los amordazan, cuando les ponen manillas, cuando luego indígenas arrastrados, tan salientemente por la policía, decidí volver y pasar a una oposición activa, abierta. Ya antes había hecho críticas, había escrito, pero una cosa es escribirlo, una cosa es hablar y otra cosa es hacer una oposición activa. El autoritarismo es lo más grave de estos diez años, pero no solo. Por supuesto que además está el tema específico de que hay una política económica que no tiene real certeza de cómo manejar el tema medioambiental. Me parece terrible que en una política económica el gobierno intente crear centros nucleares y lanzarse hacia la energía nuclear. Me parece terrible que se abran los parques nacionales y los territorios indígenas a la exploración y explotación de las petroleras. Me parece tremendo que no se considere el medioambiente en política económica general y se avance hacia líneas muy peligrosas. Y entonces, tres otros temas pueden ser mencionados. Los voy a mencionar simplemente. La gravedad de la corrupción en el gobierno. La subordinación del sistema de justicia que ya mencionaba. Y finalmente, una política económica que me lleva a ver a Evo Morales como a Manfred Reyes. En el gobierno prefectural de Manfred Reyes, se decía en Cochabamba, hace muchas obras. Hace muchas obras, pero se roban. Y eso me parece sumamente preocupante. ¿Quién va a negar que hay muchas obras? Pero no veo soluciones estructurales para la economía. Otra cosa es ver el árbol y otra cosa es ver el bosque de todo lo que se ha hecho. Y eso la gente tiene que saberlo. Quienes ahora pregonan autoritarismo y piden alternancia son quienes han masacrado a este pueblo, principalmente alteño, que a título de democracia han venido con los tanques para quedarse en el poder. El país ha cambiado y no hay duda alguna. Yo me siento incluida. Yo que vengo de una madre de pollera, de una madre humilde, que me da una educación. Sé muy bien lo que han pasado mis hermanos campesinos indígenas, pero tenemos que remontarnos no solamente a lo que ha ocurrido en el 2003, sino mucho más antes, cuando el pueblo estaba deseoso de gobernarse, cansado de quienes gobernaban para quienes simplemente tenían intereses económicos, de seguir volviéndose ricos, ricos, ricos y más ricos, acrecentando la brecha con los pobres. Una diferencia abismal, una discriminación, exclusión, dejación, que se ha dejado atrás. Porque eso no solamente es decir un progreso de cambio que sea un discurso vacío. El progreso de cambio son proyectos. El progreso de cambio ha ido avanzando paulatinamente, gracias a la voluntad del pueblo. Porque gracias a ellos tenemos una nueva constitución política del Estado que reconoce esta maravillosa diversidad de todos los pueblos indígenas. Porque así somos, existimos. No solamente éramos los del área urbana, también los del área rural. Y el presidente Evo Morales ha logrado unificar a todos. Clara prueba está nuestra asamblea. Tenemos abarcas, tenemos polleras, tenemos trajes, tenemos faldas, tenemos de todo. Y esa es Bolivia, por la cual yo me siento orgullosa y de representar al movimiento socialismo. No me avergüenzo de nada. Porque yo aquí simplemente he tomado una decisión, porque creo que puedo aportar. Y en función a ello, quienes deberían sentirse mal realmente, son quienes en su momento debieron tomar decisiones políticas como plantear la ley de hidrocarburos. Que no lo hicieron. Pero ¿quién tuvo la decisión política? Cuando entró el presidente Morales. Pero con la fuerza del pueblo esto se ha ido concretando paso a paso. Hemos hecho compilado a fuerza de la campaña de la mentira, del odio y de la discriminación. Y de la desmotivación, ¿no? Porque la cadena mediática es muy fuerte. Las redes sociales. Todos los días vemos publicaciones. Y estoy segura que ustedes también la ven y la comparten. Algunas quedarán en duda. Una gran mayoría se cae. Que la facturita, ¿no? Que Carlos Mesa dijo tal cosa como hoy día. Haciendo una aclaración, además del expresidente de Bolivia. En una declaración del 2010, la cuelgan en la cuenta de Twitter, de Facebook, como si fuera de hace unas horas atrás. ¿Qué es eso? Nosotros no vamos a entrar a ese juego de la descalificación. Porque todos los días son descalificados los políticos en los medios de comunicación también. Hace un mes atrás, el 17 de octubre, para ser más exactos, tuvieron una importante reunión quienes no comulgan con el proceso de cambio y están en todo su derecho. ¿Pero qué han dicho ahí? Vamos a hablar de prepotencia, vamos a hablar de autoritarismo, vamos a hablar de corrupción y vamos a hacer que la gente pues se le meta eso en la cabeza. Matineta, anda y noche. No interesa. Nosotros vamos a los hechos. Y en estos 10 años, cambiar la estructura, la matriz productiva de un país, la matriz política, económica, es muy difícil. Son 180 años que hemos vivido con las vendas, con las manos atadas de quienes nos decían que esos pobres eran mejor, era más seguro que levantarte y responder y ser irreverente contra una forma de gobierno. Gracias a Dios el pueblo se ha levantado. No es perfecto este proceso, yo lo admito, pero estoy para contribuir a él. Y acá en la ciudad del Alto, quienes caminamos del Alto, no solo escribimos y hablamos, pues podemos decir con justa razón que tenemos más del 50% de red de gasto domiciliario, que hemos hecho viviendas sociales, que hemos hecho viviendas urbanas como nuestro condominio Huipala, que tiene mucho que ver con esta cultura viva que tú reflejas y que además la apoyo y que me gustaría además ser un pilar y el empuje para esa fuerza que ustedes, queridos hermanos y hermanas, la están pues llevando adelante todos los días. No solamente aquello, es un compilado que he hecho porque digo basta, basta de las mentiras. En infraestructura de dotación, de salud, de vivienda, en infraestructura vial, gas, saneamiento básico, infraestructura urbana, desarrollo productivo y otras mejoras y por supuesto los bonos sociales que va destinado a la gente que menos tiene, pues se ha hecho. En el Alto más de 2.192 millones de bolivianos. Eso no es un invento, eso es real. Falta, por supuesto, porque acá en el Alto se almasa gobernados cinco años, evidentemente, como alcaldía. Pero antes quienes estaban, ¿no? Siempre hay que ver la retrospectiva de la historia. Y este proceso de cambio tiene una agenda 20-25. Esa agenda que probablemente muchos no la conozcan. Y hay un punto que para mí es trascendental. Los tres, pero uno que les voy a decir. El punto número cuatro. El punto número tres. El acceso a la salud, educación y deporte para así formar seres humanos integrales. ¿Por qué nos vamos con esto? Porque nosotros sí le ponemos el ajayo. Para nosotros no es darle un hospital a la gente, no es simplemente ponerle el mejor colegio o llevar a mi hijo a la mejor universidad de la zona sur. Es que tú te quieras. Es que tú actúes con identidad a lo tuyo. Y en esa medida te sientes orgulloso a contribuir, a ejercer tu ciudadanía, a respetar tus ideas. Para mí, cuando tomé esta decisión de ingresar en la política, eso yo analicé. Porque me hubiera ido con otros. Probablemente porque hubo muchas invitaciones. Pero la sangre llama. Yo siempre digo eso. Yo soy hija de Aymaras, no soy radical, soy abierta, escucho, evalúo. Y sé muy bien que algunas reflexiones son muy bien recibidas porque tenemos que mejorar nuestro proceso, ajustarlo a la realidad de la gente. Pero eso es lo que hemos hecho. Y cuando les digo que tenemos que tener una formación de seres humanos integrales, es porque ustedes no solamente tienen que tener obras de cemento, tal vez cifras monerosas de inversión, sino también tienen que tener felicidad, tranquilidad. Y eso te lo da cuando tú tienes una cancha, cuando tienes seguridad, cuando tienes estabilidad laboral. Y a eso apuntamos. La pobreza extrema, extrema, que eran 39, ahora solo son 17%. Pero falta mucho más. Yo estoy muy de acuerdo. Ahora el anteño, el boliviano, es más exigente. Pero cuando acá escucho que critican y lo ven todo negro y negativo, he escuchado a muchos analistas económicos que no comparten este proceso y que dicen que la economía se va a caer, hoy en día Bolivia es un referente del manejo económico. Nuestra mirada no solamente es de sentirnos chiquititos. Y cuando hace alusión al centro de investigación nuclear, yo digo en buena hora. Uno dice, no, pero debieron invertir en otra cosa, ¿por qué invierten en esto? Yo les doy una respuesta bien simple. Porque el anteño, el boliviano, tiene derecho a absolutamente todo. Estamos trabajando de manera integral reconstruyendo un país, dejando de lado la tragedia en la que nos han dejado. Y eso no se hace en 10 años. Y creemos que el presidente Evo Morales tiene esa visión de justicia social. El hombre culto no es aquel que tiene mil títulos en la Harvard, ni ha escrito 100 libros. ¿Qué puede ser? Y los respeto. El hombre culto es aquel que tiene esa justicia y esa mirada de que tú y yo somos iguales. y esa mirada la hemos puesto ante el mundo. Porque ahora, con quienes estábamos sumidos a sus reglas y pretendían hacer injerencia política en nuestro país, son quienes hablamos de tú a tú. ¿Quieres venir a invertir en un país? Perfecto. Estas son mis reglas. Acá talas. Porque quienes tienen que beneficiar a una gran mayoría es el pueblo boliviano y no ustedes. Como antes eran. Eso probablemente no lo sienta la gente porque vive el día a día. La gente muchas veces está con hambre, está con problemas de salud, de vivienda y nosotros queremos llegar a todos ellos. Yo simplemente quiero que lo mediten y se pongan a pensar. Si bien la mirada se ha ampliado y ahora también vemos que tenemos gente en el área rural quienes tienen todo el derecho a tener comunicación, educación, salud, saber leer y escribir, eso hermanos nunca se ha tocado. Y en estos 10 años gracias a Dios hemos ido avanzando paso a paso con errores y lo admitimos. pero lo admitimos con la frente en alto como joven o mujer como alteña pienso que de aquí en adelante simplemente la razón de esta repostulación es precisamente aquello fortalecer todos estos proyectos y programas que hemos adelantado. Muchísimas gracias. ¿Sabes cuánto se está prestando del gobierno de la China y a qué política económica responde el préstamo que se le está haciendo el gobierno de Eno Morales de la China? Y en tercer lugar finalmente ¿cuál es tu opinión sobre el hecho de que la actual administración ha vuelto a ingresar en la dinámica que habíamos superado de generar un estado de dolor en América Latina? Mi posición es de que se está empezando a avanzar peligrosamente hacia la venda externa y eso puede tener muy serios problemas para el país porque se está empezando a replicar lo que ya habíamos vivido en el gobierno de Vance. ¿Usted qué hay retornos que hemos superado? Bueno antes que nada muchas gracias por las por las preguntas creo que es pertinente la primera relacionada al centro de investigación en tecnología nuclear que se va a instalar en el distrito 8 de la ciudad del Alto que decimos en buena hora por voluntad del pueblo alteño ahora la ciudad del Alto pues está mirando hacia arriba y dice va a ser la ciudad tecnológica y científica yo no comparto con usted cuando dice resistencia del pueblo de Achocalla porque en realidad fue un grupo activista que obviamente ha estado haciendo la campaña desde hace mucho rato por el no qué pena por el alcalde Luis Revilla se lo perdió 300 millones de dólares evidentemente puede ser una cifra importante y lo es pero el impacto es también muchísimo más grande va a tener mayor duración y podremos exportar y un tercer punto el centro de investigación para los jóvenes para las mujeres que van a estar ahí estudiando eso es pensar con visión de futuro eso es pensar también entógenamente para fortalecer nuestras especialidades y a nuestra juventud por un lado para que se desvirtúe por completo que no es una planta nuclear me da mucha pena que gente a veces que tiene trayectoria académica y no me refiero a usted señor Calla tenga que decir que es una planta todo lo suponen todo lo descalifican y tratan de asusar a la gente y entrar en pánico señores caballeros acá no va a pasar nada más que ir mejorando nuestra condición de vida me decía estamos hablando de las inversiones un país deudor hubo ingresos realmente importantes en nuestro país vamos a remontarnos al 2002 ¿cuánto costaba el barril de petróleo en 2002? 47 dólares 49 en la época de Tutuquiroga ¿cuánto era la inversión pública? ¿cuánto eran los ingresos? 882 millones de dólares 882 ahora el precio del barril de petróleo ha bajado evidentemente estamos muy conscientes estamos en 35 ¿no? 35 36 ¿y cuánto es nuestro ingreso por la renta petrolera? 5200 millones de dólares ¿y eso en qué se replica? ¿cómo se lo siente? se replica en el bono Juancito Pinto se replica en el bono Juan Azulio de Padilla en la renta de dignidad en el en el subsidio materno infantil y en la creación de nuevas empresas ¿estamos realmente en un proceso que cuesta? cambiar la matriz productiva de un país es difícil lleva tiempo pero aún así hemos avanzado y cuando me dice que la inversión china ahora nos va a comer de ninguna manera el país piensa también con visión de futuro la renta hidrocarburífera ya no será nuestra podremos decir nuestra renta de largo plazo ahora va a ser nuestra renta energética estamos pensando en el litio estamos pensando ya a futuro no podemos en ese momento asustarnos y decir ahora ¿de qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a captar recursos? de ninguna manera para eso tenemos pues también personas especializadas en el área y me alegra mucho que toque ese punto para que la gente también sepa que Bolivia tiene una estabilidad económica y va a continuar en ese camino el presidente estuvo recientemente con agregados internacionales y que les decía ayúdenos aconsejen también porque es bueno escuchar ¿no? para seguir aprendiendo esto es un proceso continuo de aprendizaje pero sin perder nuestro norte nuestro norte siempre ha sido la nacionalización y ahora camino a la industrialización y estamos dando paso a paso con mucha cautela con mucha responsabilidad para que la gente esté primero que cualquier interés empresarial pueden decirnos todo en los medios de comunicación o en las redes sociales publicar en los medios impresos no interesa aquí lo que va a valer es lo que la gente percibe yo simplemente les puedo informar aquí ¿le traes una pregunta cuál era? no la conté el estado deudor el estado deudor y eso de ninguna manera un minuto porque para por el tema del tiempo tenemos el segundo bloque que se va a poder abrir esa es una verdadera lástima ¿no? que digan un estado deudor el país tiene una capacidad de endeudamiento bastante grande ¿con cuánto nos han dejado? los partidos aunque no les guste a ellos llamarlos neoliberales millones ahora tenemos ya las deudas saneadas la casa ordenada falta por avanzar y lo vamos a hacer reitero acá no solamente son cifras son hechos y proyectos a largo futuro que lo estamos encarando con total responsabilidad bien ahora te toca a ti las preguntas y el tiempo que tú has visto yo Ricardo es el más importante que tienes también bueno a ver tengo una compañera el cuarto bloque tenemos un momento de intervención también para ustedes así que estamos perfectos muchas gracias Ricardo yo no comprendo por qué se teje todo este todo este matiz negativo ¿no? de crecimiento económico de proyectos yo solamente tengo una pregunta muy simple para ti ¿nunca hubo el intento de separatismo desde Santa Cruz? ¿eso no es catalogado también como una como un intento de división para nuestro país eso no es autoritarismo eso no es hacer subversión esa pregunta inicialmente Ricardo no no hubo un intento de separatismo parte de la campaña permanente ideológica y de propaganda del gobierno ha pretendido crear el fantasma de un proyecto separatista en Bolivia y lo digo abiertamente quienes conocemos el oriente no solo sabemos que hay una enorme población de lo occidente creo que es indudable que la gran masa de habitantes de Santa Cruz es una masa de habitantes también de Beli también de Palma es una masa de habitantes con profundo sentido de pertenencia a Bolivia cualquier aventura de ese tipo hubiera sido cortada también por la parte por la población no dudo yo de la capacidad de la población boliviana de su gente más pobre para defender la unidad de nuestro país no hubo un esquema orientado a la fractura de Bolivia lo que sí hubo fue un manejo sumamente tenebroso de la situación en el caso Rosa un caso que nos hace pensar en lo grave del sistema de las fiscalías en lo grave del sistema de justicia el fiscal a cargo de la persecución de la oposición en Santa Cruz el fiscal a cargo del enjuiciamiento al grupo Rosa un fiscal alineado con el más tan abiertamente estoy hablando del señor Sosa ese fiscal termina ahora escapado en el Brasil después de que se han demostrado y se han abierto todos los casos de extorsión por parte de los sistemas de persecución política en nuestro país en donde por ejemplo gente del ministerio del gobierno y gente del ministerio de la presidencia había hecho una red de extorsión cuando hablamos de la corrupción estamos hablando de esas redes de extorsión eran los funcionarios del ministerio del gobierno y los funcionarios del ministerio de la presidencia los que fueron tan dramáticamente movidos para ir extorsionando a las gentes en Santa Cruz y en distintos lugares del país y esos mismos terminan cayendo a la cárcel una parte del funcionariado además termina en la cárcel y los ministros dicen ah esos delincuentes pero son sus delincuentes son los delincuentes de esta gestión de gobierno tú decías cuando estabas contestando mis preguntas que más allá de las cifras más allá de las cifras las cifras importan las cifras importan yo quiero decirte que no son 300 millones los que están en juego con lo que se llama centro de investigación para el proyecto centro nuclear y energía nuclear Bolivia está contratando 2 mil millones de dólares de deuda externa del gobierno de Putin el gobierno de Putin le va a dar a Bolivia 2 mil millones de dólares y esos 2 mil millones de dólares de préstamo Evo Morales le va a pagar a la empresa rusa Rosadon que es una empresa transnacional de energía nuclear Rosadon es una transnacional de la energía nuclear las transnacionales más peligrosas a nivel mundial del desarrollo del capitalismo de la energía nuclear del negocio nuclear son las más millonarias Rosadon ha abierto negociaciones acá con el gobierno de Evo Morales para instalar energía nuclear y ha convencido al gobierno de Putin y al gobierno de Evo Morales Rosadon la empresa ha hecho un fecundo negocio están haciendo un fecundo negocio aquí en Bolivia es una transnacional y Putin le va a dar 2 mil millones de dólares al gobierno de Evo Morales para que el gobierno de Evo Morales le pague a Rosadon los 2 mil millones de dólares hay que leer los convenios y el convenio del gobierno ruso con el gobierno boliviano dice explícitamente que con esos 2 mil millones de dólares se va a llevar adelante las preparaciones de instalación de plantas nucleares quien lee la información quien investiga para defender un gobierno o para criticar un gobierno tiene que ser serio el convenio de apoyo ruso a Bolivia con los 2 mil millones de dólares a mi me parece tan escandaloso por un detalle dice que parte de esos 2 mil millones de dólares va a servir para contratar a periodistas y comunicadores para que nos convenzan a los bolivianos a aceptar la energía nuclear y para que aceptemos la energía nuclear primero vamos a tener un centro llamado de salud nuclear vean el convenio Rosadon gobierno Putin y gobierno de Bolivia son 2 mil millones en juego pero cuando yo he planteado el tema además lo estoy planteando porque nos acaba de anunciar el gobierno que se va a prestar 7 mil 500 millones de dólares del gobierno chino es decir 9 mil 500 millones de dólares de préstamos de deuda externa eso en dos operaciones es más del dinero con el que endeudó la dictadura de Manse entre 1971 a 1979 el país Vanse endeudó en 7 años 7 mil millones de dólares el actual gobierno en dos operaciones está planteando 9 mil 500 millones de dólares ¿a cuánto asciende la deuda externa ahora? la contratada perdón la desembolsada son 6 mil 800 millones de dólares la contratada son 11 mil y se está contratando 2 mil del gobierno ruso y 7 mil 500 del gobierno chino es mejor que se vote por el no porque el gobierno de Evo Morales debe reaccionar y cambiar y virar esa política de endeudamiento no puede llegar a más de 20 mil millones de dólares ¿qué van a hacer los hijos de nuestros hijos con una deuda tan acrecentada? no se puede jugar al riesgo de volver a poner en América Latina el estado deudor la deuda externa es algo muy delicado con las economías frágiles que tenemos entonces no he planteado este tema porque sí lo que pasa también es que estamos y ese es mi respeto al alto estamos frente a un tema muy serio porque se va a poner este centro nuclear en el alto se está pretendiendo poner los salteños deben saber que esto se está haciendo una operación de deuda externa bien este detalle técnico de lo que significa cambiar la constitución cambiar la constitución para el friado del mandato porque es importante entonces acá que empezamos contigo Vilma lo mismo otra vuelta unos minutitos promedio siete está chiquis en el redor que está andando los compañeros les pediría autocontrol porque van chequeando allá y pueden ver el tiempo que van a usar entonces ¿por qué sí? ¿qué significa en base a todos los argumentos de continuidad? y porque vamos a poder tener una otra etapa de protagonización no sé por qué bien gracias por soporte compañeros y aparte bien es importante hablar a la gente con el corazón yo respeto yo respeto mucho las opiniones y siempre voy a ser de esa línea todas las contestaciones que yo hago en las redes en los medios cualquiera sean ellos siempre con altura pero me apena que gente tan adulta vea con tanta negatividad el futuro cuando se habla de corrupción cuando se habla de un hermano campesino indígena es corrupto es lo peor pero cuando hablamos de alguien ex autoridad que siempre ha estado bien acomodado son perseguidos políticos y que ahora están muy bien fuera en las playas tal vez de algún país allá ellos en algún momento tienen que venir a responder también acá como decía don Manfred si gana el no voy a estar en Bolivia soy Manfred independientemente de lo que ocurra en Bolivia usted debería estar acá para responder al país por la masacre de octubre de los Wildfest y otros hechos irregulares de corrupción voy a decirles por qué el sí primero porque es legítimo primero porque es legal y no sé por qué detemen tanto al presidente Evo Morales porque finalmente no lo estamos eligiendo este referéndum del 21 de febrero en esta elección estamos viendo la la constitución y el cambio de un artículo el 168 ¿verdad? y de ahí recién veremos si lo elegimos probablemente la gente le diga que no el 2019 y ahí también estará Don Tuto estará Don Doria Medina ¿no? con tanta plata que tienen vayan seguramente pueden gastarse más de una campaña electoral pero no queremos que vuelvan yo tengo esa posición una posición no cerrada muy fundamentada porque ellos cuando podían hacer algo por nuestro país cuando podían ver con total amplitud igual a todos los bolivianos no lo quisieron hacer ¿dónde iba la plata cuando el petróleo costaba muchísimo más? ¿dónde estaba esa plata? ¿alguien les ha cuestionado? ¿alguien les ha dicho algo? pero claro cuando les dicen ¡uh! me están persiguiendo me tengo que ir se desgarran las vestiduras cuando hablamos de corrupción y yo lo voy a decir exacto señora buenas noches gastos reservados el fondo indígena el fondo indígena qué bien que lo diga y lo iba a decir ahora mismo pero yo no veo el árbol veo el bosque y quiero decirle con absoluta seriedad y responsabilidad que no hay que ofender a todos yo tengo hermanos en Milumi en el distrito 13 de la ciudad del alto distrito rural que ha sido ninguneado por la actual alcaldesa diciendo que no existen distritos rurales pero existen ahí están y ahí están en la crianza de truchas todo aquello ahí ha llegado el fondo indígena y de buena manera porque están criándose alpacas por allí es un sector turístico es un sector muy lindo que hay que corregir las cosas por supuesto que sí pero miren el tema de la continuidad para nosotros es fundamental porque nos garantiza la continuidad y la garantía de que se va a cumplir nuestra agenda estamos siendo paso a paso pero ojo lo que nosotros no hicimos ahora bien lo está haciendo la actual alcaldía y quiero decirles con absoluta sinceridad pregunten a cualquier servidor público de la alcaldía que comanda unidad nacional en el alto amedragamiento maltrato los van a sacar a todos absolutamente en el siguiente mes si acaso de la alcaldía una persona que se contrató para secretaria la llevan para el faenado de vacas para aburrirla personas que tienen discapacidad las llevan a lugares ófricos eso es dictadura municipal eso es actuar con saña porque nos quieren sacar del mapa nosotros como movimiento socialismo en estos 10 años de gobierno nos hemos mantenido con los técnicos con la gente que sabía que también sabía claro hacer cosas negativas y que nuestros hermanos por la tragedia a la que estaba sujetada nuestra Bolivia porque nadie se ha encargado de decir que tiene que leer que tiene que escribir también han caído en eso muchos han sido tentados y tienen que ser sancionados aquí ni oficialistas ni opositores ni el de corbata ni el campesino pueden echar mano de los recursos del Estado y que la gente lo sepa ¿qué van a hacer? digo yo cuando le digan no ¿van a venir? ¿van a salvar? ¿van a cambiar este modelo? ¿cuál es la garantía realmente de vivir con este modelo? de que realmente todos vamos a tener igualdad de derechos igualdad de oportunidades y que todos realmente tengamos las necesidades básicas de saneamiento básico salud, educación infraestructura y todo lo que necesitemos para vivir bien que lo hemos denominado así ¿cuál es esa garantía? gente que ha estado con otro modelo económico neoliberal extractivista que hacía sus negocios con sus amigos grandes empresarios usted puede criticar todo y está en todo su derecho señor Calla pero la gente no puede negar todo lo que ha recibido para muchos será poco será algo más de poco para muchos lo valoran y lloran inclusive ese proceso esa es la cara del proceso y jamás me voy a avergonzar puede decirme cien mil veces fondo indígena mis hermanos campesinos van a seguir siendo mis hermanos campesinos si después van a preguntar o a Chacol exactamente hermano Chacol cualquiera que usted me nombre hermano yo no tengo pena ni vergüenza yo le digo aquí en la China lo que tengo que hablar pero tenemos una nueva un momentito ahí creo que estamos viendo muy bien creo que con las intervenciones vamos a dañar el debate que estamos haciendo profundizar estamos intentando en el suficiencia trate de controlar si pero vamos a ir para ser equitativos pediría ahí y allá por favor tranquilos pero porque fue estamos avanzando avanzaremos adecuadamente hay un espacio para todos al final ¿de acuerdo? entonces vamos bien ahí se detuvo tenemos la identificación si no está bien esa es la democracia siempre que sea con respeto acá el caballero que me saludó y saludó también acá amigo del señor Calla respeto bienvenido yo les digo ¿a qué apuntamos el 2025 y por qué tenemos que decirle así? va a haber un cambio generacional no es que se va a quedar el presidente como dicen se va a eternizar el dictador para nada nosotros vemos por conveniente y le vamos a plantear eso a la población el próximo 21 de febrero si debe continuar por una cantidad de altura más eso lo estamos planteando y de ahí hay nuevos jóvenes mujeres hombres que se están preparando y seguramente van a tomar con muchísima responsabilidad la aposta para seguir trabajando por este país con dignidad y soberanía lo que nadie le ha dado hasta ahora segundo dignidad y soberanía no solamente significa ya les decía obras el decirle sí es realmente cumplir con un objetivo fundamental que es que ya no exista gente pobre no veamos gente en la calle personas con discapacidad de los sectores más vulnerables a todos ellos tenemos que llegar mientras exista un niño abandonado mientras exista una mujer golpeada mientras exista un joven sin empleo sin vivienda una familia o un empresario sin oportunidades este proceso este proceso de cambio debe continuar y la garantía es que continuemos y digamos sí este próximo 21 de febrero con total pero con total seguridad y garantía de que vamos a hacer respetar este cambio generacional para el cual también nosotros nos estamos preparando lo primero que todos debemos recordar reconocer es que el 21 de febrero gane el sí o gane el no no significa que terminó el gobierno de 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 va a continuar va a continuar por cuatro años más hasta el 2019 no va a significar otra cosa que si se postula o no se postula el 2019 creo que debemos hablar como amigos y con mucho respeto sobre el sí y el no y yo quiero decir algo muy muy importante yo respeto el voto del sí de aquella parte de la ciudadanía que tiene cariño que tiene empatía que ve que uno de sus iguales está a cargo del gobierno yo creo que hay una parte del voto de sí que es profundamente moral y ético hay quienes van a votar por el sí porque creen que las cosas están bien también sé que hay gente que va a votar por el sí porque está defendiendo intereses que no importa que no importa menos el proceso sino su bolsa hay un sí de un grupo amplio de corruptos pero ese sí de un amplio grupo de corruptos no me hace perder de vista de que hay un sí de gente noble hay un sí de gente noble hay un sí de jóvenes hay un sí de mayores hay un sí seguramente de gente como Patana hablamos de la corrupción nos olvidamos del fondo indígena que ha pasado con la gestión del mar en el alto es Patana y seguramente hay grupos de interés vinculados a Patana que están en movimiento y un sí sí, sí, sí el voto del sí es diverso y eso hay que reconocer porque no puede ser que en un referéndum nos divida a los políticos no podemos faltar el respeto al voto del sí arbitrariamente y por eso me asusta cuando desde el lado del gobierno faltan de semejante modo y respeto a los que votamos el no poco menos que yo resulte siendo un agente del imperialismo por decir no poco menos que yo resulte un títere del neoliberalismo poco menos que soy un agente de Sánchez de Lozano de Bersaín de Mambre de todo esto yo quiero decir que he hecho parte del piquete de huelga de hambre en las carmelitas con la masacre del alto junto con Ana María Romero junto con mi esposa la cantante de mi cárcel junto con Javier Hurtado que fue ministro del MAS junto con Javier Gómez de Cedra y fuimos parte del piquete de huelga contra la masacre y les quiero decir que yo estos años soy colaborador directo del juicio Gonzalo Sánchez con el trabajo que está haciendo el equipo del doctor Rogelio Marta que ven a decir que yo soy neoliberal pero neoliberal que no es diverso como el sí es diverso hay no de gente noble hay no de raperos del alto lo he escuchado hay no de jóvenes de Santa Cruz que están bailando hay no de señoras que están molestas porque pensarán que están malas cosas hay el no de la derecha y este no del mafre hay no de los partidos tradicionales hay el no de las posiciones de izquierda el no es diverso el sí es diverso y el tema es entonces ¿cómo definimos cada uno de los ciudadanos nuestro voto y por qué razones? la razón más importante es que recordemos todos que la acumulación de poder puede terminar sociológicamente siempre generando corrupción los gobiernos largos proponen corromperse así de grave es que no puede ser eso ya es muy grave que habiendo una disposición transitoria de la constitución política del estado que decía que el cómputo de votos valía desde 2006 como primer periodo y luego en 2009 como segundo periodo el tribunal constitucional haya dicho que se habilita la tercera reelección y ahora tiene la cuarta reelección y ¿saben qué? ¿qué tal si la derecha se encarama? ¿qué tal si Manfred Reyes vuelve y tiene permiso para estar 15 años en el gobierno ¿por qué se va a hacer el cambio constitucional? tres periodos utilizando la plata del estado alguien decía no Doria Medina con toda su plata los otros con toda su plata oiga la plata que está manejando el más para la campaña es más que todas esas fortunas y ¿saben qué? el más debe renovarse yo estoy convencido que hay sectores dentro del gobierno que debieran tener primación y ya no más porque si gana el no el más va a tener que buscar los candidatos y de repente van a ganar que bien que se renueve eso es democracia si el proceso de cambio fuera sólido ¿verdad? ese proceso de cambio debería continuar reciclando su propia dirigencia y no haciéndonos correr el riesgo de que por mala suerte se cayó el gobierno además llega el Manfred y ahora tiene una constitución con 15 periodos no hay que jugar con la constitución ya a tener una constitución para 10 años es muy largo señores debíamos tener una constitución para 8 años y entonces el tema es muy serio estamos hablando de las reglas del juego para el futuro también y eso debe ser tomado seriamente en cuenta por todos nosotros no desde afectos o desafectos personales porque tenemos primero que pensar en la institucionalidad del país que grave sería que que alguien de la derecha que alguien de la constitución para 15 años no podemos dar ese espacio no podemos cometer esos errores como sociedad está bien muchas gracias sí creo que tenemos una asignatura pendiente con el tema de educación cultura arte yo siempre reclamo aquello que la cultura no solamente es que se lleva el gran poder o el carnaval de Oruro la cultura lo es todo en realidad la cultura lo practicamos todos los días desde como nos tratamos como ciudadanos nuestra relación diaria todas las expresiones que nosotros tenemos como seres humanos son culturales pero todas tienen que estar regidas hacia una identidad en el caso del municipio tengo que decir con mucha tristeza que no tenemos un plan de desarrollo municipal que fije hacia donde vamos que identidad tiene la ciudad del alto porque somos diversos acá al interior una gran mayoría de las provincias con orígenes aymaras intrínsecos pero también tenemos gente que viene del interior hay barrios enteros donde viven orureños viven la gente de las minas pero todos con un espíritu así agarreído revolucionario y fuerte y creo yo tenemos que ir encaminándose a aquello mucho más cuando tenemos instituciones tan sólidas y que han sido un gran aporte como es el teatro trono y el compa como tal tuve la oportunidad de visitar esta importante casa de la cultura viva hace unos 7 años atrás cuando estaba en el programa el ojo del alma y pude hablar con Iván y realmente hablar me ha conectado y me ha abierto los ojos a ver qué realmente es la cultura creo yo que el término de politizar no es malo tenemos que politizarnos en la cultura no solamente se trata de darle una mayor inversión y desde el gobierno nacional pues le hemos dado sí un lineamiento al país de recuperar esa identidad de visualizarla empoderarla y que vean los países del mundo entero que Bolivia es diversa en toda su magnitud pero qué estamos haciendo por todos esos grupos que se dedican a la cultura cuánto realmente le estamos dedicando es así que no ha bastado con el tema por ejemplo de hablar de la descolonización de la despatriarcalización no solamente es aquello es un trabajo del día a día pero yo más bien les planteo que tenemos que hacer alianzas definitivamente gente con tanta experiencia de esta talla de Iván de esta institución como tal y de todos ustedes que la componen pues son quienes tienen que estar con nosotros para ver realmente el rumbo de una nueva política municipal de cultura que no la tenemos en la ciudad del alto yo sé que es muy burocrático y tenemos algo que también ser autocríticos le damos muchas vueltas nos reunimos acá volvemos a empezar entra otro responsable vuelves a empezar de cero y eso no debe ocurrir porque una política cultural se construye cuando hay continuidad ¿no es cierto? y tenemos que hacerlo así yo desconozco tal vez muchas áreas de lo que es el tema cultural como tal y toda la esencia pero gracias a Dios gracias a Iván y a la charla que tuvimos pude ampliar mi horizonte y en esa medida creo yo que cultura no solamente es civismo no solamente es cantar el himno nacional que es lo que le ha dado este país que es lo que le ha dado el presidente Evo Morales ser orgullosos de quienes somos ser mamani ser choque ser choquehuanca ya no nunca más será un motivo de agachar la cabeza o de sentirte tal vez menos ese orgullo y esa sana vanidad ahora la tenemos pero hay que ponerle un adiccamiento más ahora y es la expresión cultural en todas sus facetas y Trump nos ha enseñado muchísimo que gracias a ustedes muchos países muchos países del continente y de más allá conocen todo lo que somos aquí todo lo que hacemos porque la cultura expresa todo puede expresar qué sé yo reflexiones en varias políticas sociales principalmente con la cultura se puede hacer todo absolutamente si bien nosotros hemos trabajado con un lineamiento y lo tengo que decir muy de orgullo que jamás hubiéramos visto que pase por acá el rally Dakar y que todos los ojos del mundo estén en Bolivia es un avance también de que tengamos el mejor carnaval sí nos lo merecemos está muy bien genera movimiento pero qué realmente estamos haciendo por la cultura creo yo que ha llegado un momento muy importante y eso lo asumimos como un reto de las nuevas personas que estamos en política los jóvenes las mujeres que tenemos que tener esa amplitud de decir Iván o otras instituciones vengan trabajemos pero también va a depender de ustedes que puedan unificarse que puedan unificarse hacer un solo planteamiento para que de ahí nosotros acá en la ciudad del alto por ejemplo tengamos un presupuesto adecuado podamos proyectar varios programas yo entiendo que ya manejan algunos proyectos entiendo no es cierto pero los financiamientos se acaban son sostenidos y no tienen impacto y la cultura viva perdón que me apropie de ese término debería estar reflejado en una política sí pero que implica un impacto continuo en las calles en las plazas en todos los espacios esta debería ser la primera pero el primer pilar nosotros hemos planteado una política de la revolución educativa y cultural y yo creo también que ese ha sido un talón de Aquiles que tenemos que resolverlo en lo que viene a continuación y se lo digo con total lucidez a nuestro presidente sin ningún temor porque sé que es el camino correcto porque un país con educación un país amante y consciente de su cultura siempre pondrá adelante sus valores sus derechos su orgullo y podrá beneficiar a todo el país y en esa medida yo le propongo más bien desde un pequeño y superficial análisis querido Iván proponerte públicamente que tenemos que trabajar independientemente de lo que pase el 21 aquí nadie se va a morir ni va a pasar ni va a ver el fin del mundo ni nada tenemos que trabajar como una vez nos hemos sentado y yo tengo que estar aquí continuamente esto no se va a resolver en dos reuniones en un cafecito no se va a reunir y ojalá que los jóvenes que están acá presentes y otra decena que debe haber en el alto se involucren que orgullo sería con ustedes fomentar y movilizarnos por tener una ley municipal de cultura acorde a lo que somos a lo que necesitamos y a lo que apuntamos ser y yo creo que el alto va a tener esa realidad probablemente antes que la que la ley nacional que está durmiendo ahí el sueño de los justos me dicen que también tenemos que reflexionar en eso muchas veces se ven muy metidos en la parte técnica ¿no? pero yo siempre lo he dicho y perdón que sea tan sincera ¿no? hay que ponerle la jayo a todo a todo hay que ponerle la pasión y cuando uno es consecuente pues salen las cosas y creo yo que el alto tiene una visión nacional porque hemos cambiado el país a partir del 2003 le hemos dado un nuevo rumbo histórico y creo yo a partir del alto también podemos darle esa visión de revalorización de la cultura y que esta sea también una manera de invertir más presupuesto y mayores beneficios para todos muchas gracias 7.30 Ricardo 7.30 miren yo creo que es muy importante la diferencia numérica en el voto que se va a dar el 21 de febrero lo he hecho bajo uno de los ministros del gobierno del más si el sí le da una paliza al no se va a consolidar un gobierno extractivista se va a consolidar un gobierno sin reparos ambientales le van a meter exploración en territorio indígena en parques naturales le van a meter energía nuclear sobre plantas nucleares digamos como que las tendencias más delicadas se van a consolidar nos van a endeudar con 10.000 millones de dólares sumados a los 10.000 si el sí le da una paliza al no es bien ¿por qué? porque además se va a afianzar la corriente autoritaria si el sí gana y el no está cerquita te parece que va a pasar ¿no? las encuestas están diciendo mira va a ser un voto bastante equilibrado eso va a mejorar el gobierno del más porque un no muy fuerte va a hacer reaccionar al gobierno del más si el no se acerca digamos el sí gana por 51 y el no gana por 49 o 52 48 van a tener que reaccionar los del gobierno mejorando la gestión entonces es probable que un no fuerte son señales políticas van a recibir señales políticas los gobernantes si el no es fuerte van a recibir una señal política fuerte si gana el no si gana el no más fuerte todavía la señal ¿qué hemos hecho mal? ¿por qué hemos perdido van a decir? y ahí se podrían dar algunos ajustes por ejemplo en políticas culturales ¿por qué? porque no está habiendo suficiente atención en un solo tema al tema de arte y cultura el tema de educación es muy alto yo creo que una gran diferencia entre este gobierno de corte específico y el gobierno de por ejemplo Cristina Kirchner en la Argentina es que el gobierno de la Cristina Kirchner tenía una política cultural sumamente en desarrollo frente a esto que tenemos y miren yo creo que hay que ver las cosas ¿no? con sobriedad no puede ser que el Ministerio de Cultura esté tan metido con el tema del Dakar debía haber estado más el Ministerio de Deportes excepciones con el Dakar el Ministerio de Cultura debiera haber estado y debe estar más con el arte tiene que estar más con el arte y entonces piensen ustedes quien ha sido la Ministra de Cultura en los últimos años del gobierno de Kirchner de Cristina Kirchner cuando María paró una gran cantante pero no sabe una gran cantante una gestora cultural algunos dicen la Argentina todos en todos países hay malos y hay malos es mejor gestora que cantante pero es una gran gestora cultural que sepa cómo organizar una gestión cultural tal vez un gran artista es justamente gran artista porque no está buscando hacer gestión pública cultural ¿no? pero ¿qué pasó con el gobierno de Kirchner? de Cristina Kirchner que incorporó en el Estado del Estado las direcciones a muchos gestores culturales de más alto nivel gente que venía por teatro de la canción de la música de la poesía no ha pasado eso en el gobierno actual yo me temo que si gana el sí van a seguir nomás como está bueno quiere decir que lo están haciendo tan bien ¿no? que le meteremos nomás como hemos estado haciendo peor si él sí le da una paliza o no si él no es fuerte van a tener que reaccionar y por supuesto todos los ciudadanos tenemos la obligación de apoyar al arte y no podemos tener actitudes sectarias el arte requiere libertad y amplitud y esto implica tratar de abrir espacio en el debate con el Ministerio de Cultura yo lo estaba haciendo estando estaba hablando con Pablo Cruz cuando era ministro tratando de sugerir una u otra cosa porque es una labor ciudadana conjunta si gana o no como ha dicho la compañera no se va a caer ningún gobierno no se va a morir nadie ni se va a escapar del sol ni nadie se va a apagar no va a pasar eso ¿ok? van a haber cuatro años de mejor gobierno porque requerimos tirarle la oreja al gobierno hay que jalarle la oreja al gobierno con él no hay que jalarle la oreja ¿qué estamos haciendo mal? son cuatro años no puede decir que hayamos perdido este año empeñarnos por el referéndum para cambiar la cosa más importante si dice buena gestión cultural buena gestión económica un buen jalón de orejas puede enderezar los trenes del gobierno y en ese proceso habría que aprovechar para que para plantear políticas culturales la principal política cultural en los hechos no es tanto cambio de leyes es la afirmación de un colectivo de trabajo que amplía la contratación de gestores culturales reales en las direcciones serias tiene que darse un equipo fuerte con experiencia en la gestión cultural gente que ha podido estar en la venta de libros gente que ha podido estar en la publicación de libros gente que ha estado promoviendo el arte la literatura la poesía en la calle y en las tiendas y las librerías moviendo bibliotecas tiene que haber gente haciendo gestión cultural vinculado a los grupos de teatro tiene que haber gente con mucha sensibilidad artística cultural gestores culturales que trabajan adentro como no va a pasar que se cayó el mundo como el sol va a seguir la luna va a seguir ojalá que en los próximos cuatro años ¿no? ya le podemos pedir a la compañera que haga el esfuerzo de llevar ese mensaje a ese gobierno ojalá que puedan ustedes crear grupos de sensibilidad en gestión cultural dentro de esos equipos porque de eso se trata fundamentalmente tenemos demasiadas leyes tenemos poca gente con capacidades de gestión en la gestión pública el teatro necesita gente que ame el teatro la desesperación en la que está asumidos a raíz precisamente de las cifras que estamos aventajando principalmente en el alto comercio porque vamos con el corazón porque vamos con proyectos concretos y porque sabemos también cuáles son los talones de Aquiles que tenemos que ir subsanando en el camino yo les voy a dar simplemente dos ejemplos cuando dice que necesitamos gente experimentada ¿no? en el municipio del alto han intentado hacer eso ¿quiénes? unidad nacional quienes están ahora pues pregonando el no, no, no han traído un gerente de Sobose exgerente de Sobose el señor Giovanni Pacheco para que gerente de MAD para que haya una política no es cierto medioambiental que se pueda tener un mejor recojo de la basura que es un tema central que deberíamos tratarnos renunció hace una semana nos ha dejado 12 días contaminados y llenos de basura que ahí se queda experimentar ¿no? que experiencia digo yo cuando no conoces una ciudad cuando no quieres a una ciudad dudo mucho que con los mejores estrategas puedas avanzar un segundo punto dicen transporte que es un tema central para todos nosotros si profesemos la cultura y cualquier otra área el día a día es en el que nos desenvolvemos y han traído un especialista del Ecuador que me parece bien ¿no? esa intervención pero también le digo al señor Calla ¿cómo usted evalúa todas estas acciones? en pequeñito de quienes hoy están empujando el no traen a alguien de Ecuador y a la semana sale un convenio ahí aceptando la elevación de tarifas sin haber preguntado a nadie así así se mueven sin consultar absolutamente a nadie yo comparto una sola cosa que quienes están metidos en el ámbito cultural son quienes deberían realmente empujar el carro para adelante porque saben que realmente se necesita en diferentes áreas pero también hemos tenido muchos cantantes acá en el otro también tuvimos varios ¿no? como directores de cultura y estoy segura que se han tenido mala experiencia cuando han acudido a sus propios allegados en el ámbito cultural y le han cerrado la puerta no han comprendido qué es realmente preocuparse por la cultura y por el arte y cuando él menciona otras políticas de otros países realmente digo desesperación mentira tras mentira no importa simplemente 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 señor le digo usted manifiesta que la gente experimentada debe estar usted cree que realmente funciona esa política con gente experimentada cuando le estoy poniendo dos ejemplos claro usted no vive en el alto desde luego usted escribe pero le estoy preguntando hay dos ejemplos claros de lo que hace también la gente experimentada con muchísimo tecnicismo que no aporta en nada a ningún área usted cree que así funcione las nuevas políticas que está planteando porque no nos está planteando nada simplemente usted dice no porque no bien la respuesta Ricardo después responde y cerra después te voy a toda mi vida no insultarte nunca no no creo que es un insulto decir usted solo escribe pero en parte no es y quiero decirte que yo no solo escribe yo no solo escribe yo no vivo en el alto yo vivo en Bolivia vivo en la ciudad de la paz y si quieres te cuento cuanto he caminado en este país mi especialidad es la región del Salar de Uyuni he estado 20 años trabajando con comunidades campesinas tratando de promover proyectos y haciendo como joven como mayor están tratando de armar y hacer cosas y ya hablemos de cultura porque ese bloque en el que estamos ¿verdad? yo no he dicho que se trata de gente solo con experiencia he dicho lo que vos has dicho gente con pasión y gente con pasión hacia el arte la Leni que está aquí que es mi amiga que apoya al gobierno del MAS es una persona que debiera estar haciendo trabajo dentro de los escenarios que promueven la virtud y si lo estás haciendo este es el tipo de contribución que se requiere de la gente que está encargada abrir el debate hablar del tema hacer cosas en serio y entonces las personas son clave no estamos haciendo referéndum sobre el alto no estamos haciendo la relación del alto estamos hablando del municipio del alto nos han invitado para hablar sobre el referéndum y lo que implica el referéndum el 21 de febrero y entonces puedo referirme podría referirme aproximarme a ver qué es lo que está pasando en el municipio del alto y si quieres lo hacemos más adelante pero pero en este momento hay que afirmar y concretar una necesidad gane el sí o gane el no requerimos una política cultural más apegada al arte por parte del ministerio de arte o del ministerio de cultura el ministerio de cultura está muy apegada al deporte al dacar y esa inflexión es significativa se le presta más atención a la competencia automovilística no voy a hablar mal yo opino cosas horribles por el dacar porque mi área de trabajo es el salar de biólogo y soy ambientalista pero no voy a hablar de un dacar no me voy a aprovechar de esto para olvidarme del tema el tema es el arte y entonces para ello requerimos una sensibilización mayor me ha gustado lo que has dicho cuando has planteado no es suficiente la atención al folclore no es suficiente la atención a las entradas en eso es vigoroso Bolivia porque Bolivia es vigorosamente popular pero sabes requerimos fortalecer el teatro hemos tenido pérdidas fuertes y grandes el viaje de César Rí fuera de Bolivia ha debilitado el teatro de los ángeles la competencia de teatro perdón el festival de teatro en Santa Cruz está de cariño de Miguel hay mucho para hacer y acá en la paz en el alto tendríamos que empezar a pensar seriamente cómo logramos que mismos artistas teatreros tengan más financiamiento para sus actividades porque tiene que haber subsidio tiene que haber subsidio y aunque no crean esa es la política de Kirchner en ese momento es lo que acaba de pasar y es la tragedia que está viviendo ahorita en la Argentina ¿por qué? porque deciden subsidiar y con ese subsidio se crean ítems para gestión gestores culturales y luego se dan partidas de dinero para que establezcan programas culturales un programa fundamental de la cultura es el programa de Tilcar una pequeña comunidad en el norte de la Argentina donde están concentrando teatreros cantantes se hacen los sacan de Buenos Aires de las grandes ciudades se están concentrando para generar dinámica artista en Tilcar un subsidio muy fuerte lo grave lo grave es que el gobierno de Macri está portando esos subsidios y está despidiendo a esos gestores culturales y eso no puede ser y entonces hay que plantear todos con energía el 22 23 24 25 de febrero va a seguir el sol va a seguir la luna todos tienen que seguir movilizando